En lo personal, después de tanto tiempo, estar jugando de visita en otros estadios, en otras comunas, hoy estar recibiendo una parte de lo que es la inauguración, ya que no es la oficial, nos da un sentimiento encontrado enorme. Tenemos la ansia, tenemos la confianza también de que esto pronto va a salir adelante, vamos a tener nuestro estadio, jugar con nuestra gente, con nuestra hinchada. Y volver, que nuestro equipo esté acá, siempre ha tenido que estar acá, siempre hemos jugado acá, desde hace muchos años, algunos hinchas de menos, otros de más, pero aquí estamos con ansia esperando el regreso del estadio El Morro. Bueno, volver en gloria y majestad al estadio El Morro, un ansia que esperaba todo el puerto. Nosotros esperábamos este momento muchos años y estando acá, estando en el césped, que pisaron grandes figuras, o sea, en realidad uno como está un poco de más, un poco de más, o sea, la piel de gallina en este momento, o sea, nada, decirle a la gente que apoya al club, que apoya al club, al club del puerto, porque el club del puerto es naval de Talcahuano, es naval de Talcahuano, así que, no sé, pues esperamos con ansia este momento, y estar acá es importante, es importante, así que le quiero agradecer, no sé, a la autoridad que están haciendo la realidad, en el momento, y da gracia, y que la gente apoye al puerto, y que apoye al naval de Talcahuano. Así que saludos a la gente del puerto. ¡Gracias!